Los amores que tuve conmigo se entregaron a mí sin medida Me adoraron, me dieron cariño, los amores que tuve en mi vida Me llenaron de luz mi camino, por amor siempre guiaron mis pasos Sus consejos que hoy llevo conmigo, solo fueron verdad en sus labios A mi Dios le pregunto llorando, aunque el llanto me ahorra mi voz Si por ellos yo fui tan amado, como haré para pagar tanto amor Fue mi padre un amor en mi vida Hombre bueno, cabal y sincero, que me habló como nadie lo hacía Me enseñó de este mundo lo bueno Un amor, gran amor fue mi madre, yo sé bien que me amó con ternura Sé que nunca dejó de adorarme, solo en ella encontré la dulzura Hoy que ya me quedé sin mis padres, hoy que ya se me fueron los dos Quien podrá consolar mis pesares, quien podrá criticar mi dolor D mirror, theta gocíe, flaws lo bueno Chau, 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 cariño lo bueno Hey, chau, chau chau, chau Ay, chau, 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 chau Baja tiandra noала Adorarme, chau, chau, chau Aprendi mobורה, chau Gracias.